Sobre el tema de la Ruta 7, de la variante con Palmira, la respuesta tiene que ver con una neutralización de la obra. Por eso en todos los casos quisiera pedir ahora o por las vías correspondientes, si podremos tener la posibilidad de tener fechas más ciertas del reinicio de las obras o del adelantamiento de las obras. Y particularmente sobre el tema del paso Cristo Redentor, uno es sobre el inicio de las obras, algunas obras del BID y otras de Vialidad Nacional, que están, insisto, prácticamente paralizadas y las necesitamos con urgencia. 22 equipos y 25 agentes para atender la problemática que ya estamos teniendo en el paso internacional a Chile, va a ser insuficiente y por eso pedimos, particularmente el senador Suárez y yo, que puedan avanzar en una mayor dotación que nos permita mejor circulación en esta ruta. Con respecto a las obras del paso Cristo Redentor y las otras rutas que mencionó, la 40 y obviamente la 7 que es la del Cristo Redentor, también se están priorizando las obras con contrato vigente y se están normalizando las obras de mantenimiento y haciendo la adecuación contractual para el reinicio a su brevedad. Esto en particular referido a las rutas 47. Muchas obras iniciarán el procedimiento de transferencia a las provincias que ya hemos mencionado y esto se ha acordado con las autoridades correspondientes. Gracias. 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 Gracias.